Ha salido la convocatoria entonces en la Selección Nacional de Venezuela, comandada por el Bocha Batista, y desde ya la vamos a analizar jugador por jugador, jugador por jugador, porque creo que es importante, ya Marquito la va a estar ponchando por allí, creo que es importante ratificar o intentar hacer un análisis, digamos, objetivo en relación a los jugadores que hoy dicen presentes y a otros que están ausentes, por ejemplo, en la convocatoria. Vamos a comenzar con los arqueros, yo el graterol del fútbol de Grecia, Alain Baroja, la experiencia Alain Baroja, se involucra en esta convocatoria, acompañado del que para mí debería ser el titular, pero probablemente nos pueda sorprender el Bocha Batista, porque ya entendemos que por ahí el portero que más minutos vio con el Bocha hasta el momento es yo el graterol, y probablemente sea al que se le dé la confianza, pero para mí, para mí es Rafa Romo hoy el titular de la Selección Nacional de Venezuela. Esa es una opinión muy personal, quiero también leer cada uno de sus comentarios a ver qué opinan en relación al tema de porteros. La sorpresa en esta primera línea, vamos a decir, en la tanda de porteros de esos tres porteros, para mí José Contreras debió entrar en la convocatoria. Por lo que he estado viendo de José Contreras en Águilas Doradas, creo que este arquero, además de ser, digamos, una referencia muy nueva para el venezolano, creo yo que debió incluirse en esta convocatoria. No sé, quizás probablemente el Bocha Batista se ha visto un... ha visto... ¿Cómo podría decirle? O sea, se ha mostrado como un técnico que apuesta mucho a la experiencia, y para mí Alain Baroja se coló en esta convocatoria solo por eso. Creo que la experiencia, y si lo analizamos de una forma, digamos, también bien objetiva, creo que la experiencia en unas eliminatorias como las eliminatorias sudamericanas pesan mucho también. La experiencia pesa mucho, y creo que ese factor puede haber ayudado mucho a Alain Baroja, que para mí hoy no está a un nivel superior que el de José Contreras. Que de hecho José Contreras fácilmente puede ser el titular en la selección nacional de Venezuela también. Por lo que ha mostrado en el fútbol colombiano. Muchos dirán, no, es el fútbol colombiano. Sí, pero es que al portero venezolano le va muy bien en el fútbol colombiano. Lo hemos vivido históricamente con, digamos, Rafael Dudamel, lo que logró en Colombia, el mismo yo de Graterol, Wilker Fariñez. José Contreras ahora está haciendo una carrera importante en Colombia, y para mí, para mí debió meterse en la convocatoria. Ahí le puedo anotar el primer puntito de, digamos, estas sorpresas, que para mí también fue una sorpresa que hoy José Contreras no esté en la convocatoria. Ojo, sorpresa que no esté. Sorpresa que no esté. Para mí, opinión muy personal, igual ya yo voy a leer cada uno de sus comentarios cuando terminemos de repasar los jugadores, jugador por jugador, para que usted también, bueno, pueda hacer su análisis acá conmigo y lo podamos disfrutar, porque al final esto hay que disfrutarlo. Alexander González, Christian Macún, John Chancellor del Club Necaxa de México, que apenas hace un par de días debutó y no es titular en este equipo. Un equipo que está de mal en peor también con Rafael Dudamel. Jordan Osorio, corrijo, el jugador que para mí es el, digamos, el bastión. Titular en la defensa de la Selección Nacional de Venezuela. Se coló John Aramburum, Luis Mago, Miguel Navarro. Aquí creo que sí equiparó las balanzas el Bocha Batista con experiencia, digamos, un poco de juventud, de irreverencia. Y creo que es una buena, o sea, es una buena balanza en la zona defensiva, sobre todo porque yo estoy bien contento porque se ha colado en esta convocatoria Wilker Ángel, que también está teniendo, yo se los decía hace muy poco, hablamos muy poco de Wilker Ángel, pero estaba teniendo con el Aucas una temporada bastante regular. O sea, se ubicó allí en la titular y a partir de allí ha sido un titular indiscutible en el conjunto del Aucas que hoy, digamos, puede darle la oportunidad a Wilker Ángel de que esté en la convocatoria. Robertico Rosales, ya sabíamos que era uno de los que iba a estar. Y Miquel Villanueva, Miquel Villanueva, que se coló, está teniendo minutos en Portugal y esto es lo que le ha dado la oportunidad de estar en esta convocatoria. Nos vamos con los mediocampistas. Mediocampistas, una zona bastante poblada en Venezuela. Tomás Rincón, del conjunto del Santos, Junior Moreno. Ya vamos a hablar de Junior Moreno en solo unos minutos porque hizo gol y además está siendo titular también con el conjunto de Cincinnati. Jesús Bueno, una de las revelaciones en la Leeds Cup y un compañero incansable también del Brujo Martínez en el conjunto del Filadelfia Union. Juventud e irreverencia también. Aquí yo empiezo a ver nombres como el de Yangel Herrera que ha salido tocado de un partido del conjunto del Girona. Pero mi pregunta es si Yangel Herrera está en esta convocatoria es porque puede llegar a jugar el 7. de septiembre o es tan importante Yangel Herrera para la selección que ya el Bocha lo está mirando para el partido contra Paraguay en casa. Es una pregunta que también tenemos que hacernos y analizarlo también de la mejor forma. Cristian Cáceres Junior, que para mí hoy, con todas estas situaciones de lesiones, seleccionó el Brujo, selecciona a Yangel. Cristian Cáceres parece ser el nombre que va a estar sí o sí en la titular de ese debut ante Colombia el 7 de septiembre. Aunque el Brujo Martínez aparentemente decide salir de ese partido del conjunto del Filadelfia Union porque quiere llegar a tono el 7 de septiembre. Pero es una incógnita también, como otros nombres que vamos a resaltar. Pero si está en la lista es porque hay posibilidades, muchachos, y eso me deja también un poco tranquilo. Se involucra en esa lista de mediocampistas Eduard Bello, del conjunto de Mazatlán de México y empieza, digamos, la zona premium de Venezuela, que es la zona de ataque porque si bien es cierto Salomón Rondón no ha tenido una adaptación tan importante en el conjunto de River Plate, sí siento que la zona de ataque de Venezuela es una de las mayores fortalezas que tiene hoy el Bochabatista. Y esto, acá tenemos que ser francos, sobre todo por lo que te puede generar un Rómulo Otero viniendo desde la banca, lo que te puede generar un Darwin Machís. Y se incluye Samuel Sosa, que no estuvo en esa gira por Estados Unidos con Honduras y Guatemala, pero Samuel Sosa también está teniendo una temporada importante en Ecuador. Y vamos repasando esos nombres. Jefferson Zavarino, del conjunto de Real Salt Lake City, de la MLS. Rómulo Otero, del AUCAS. Samuel Sosa, del Emelec, de Ecuador. Jefferson Soteldo, del Santos. El caso de Jefferson Soteldo también es importante. Marquito va a colocar ahí una foto que alcanzó a ponchar Marquito con esa velocidad que tiene de Jefferson Soteldo hoy. Eso fue hoy. Yo no sé si Marquito la tienes en pantalla. Fue hoy en horas de la mañana, pero Jefferson Soteldo después la tumba. Pero ya, Marquito ya la tenía en su poder. Esto fue hoy. Definitivamente lo que yo vi en la primera foto de Jefferson Soteldo era un tobillo demasiado inflamado, consecuencia de un ejince y que se veía de un grado alto. Pero aparentemente hay posibilidades de que Jefferson Soteldo llegue al 7 de septiembre y eso es solamente en unos días. para entrar, digamos, al menos desde la banca. Darwin Machisek se mete también en esta convocatoria, evidentemente uno de los mejores futbolistas de Venezuela y empieza para mí lo que es la zona de la delantera de Venezuela. Y aquí no solo se me generan unas dudas, me genera sorpresa. Yo quedé sorprendido, la verdad, sino que puede generar esto polémica. Porque hay dos delanteros que nunca en la vida, hoy por hoy, son mejor delantero que Kevin Kels. Nunca en la vida Sergio Córdoba, nunca en la vida Alejandro Marqués, son mejores delanteros que Kevin Kels. Ah, sí, que hay falta de experiencia en Kevin Kels. Sí, es cierto. Pero este muchacho ha caído de pie y está jugando en Europa. Este muchacho no está jugando en en cualquier liga, está jugando en Europa. Ustedes me dirán, sí, Alejandro Marqués también juega en el Estoril. Está está muy bien, pero es que Kelsi viene con gol y Alejandro Marqués apenas ha marcado gol hace unas semanas. Y yo también estoy quedando con las ganas de ver a Kevin Kelsi con la selección. Y Alejandro Marqués lo que vi en la selección fue muy poco en tiempo dentro del terreno de juego, pero cuando se le dio la oportunidad no no generó nada. Ojalá me tape la boca, pero hoy estos dos delanteros, muchachos, no están por encima de Kevin Kelsi. Y es lo que le ha pedido siempre la fanaticada de la selección nacional de Venezuela a todos los cuerpos técnicos que han pasado. Si bien es cierto, hay que apostar en digamos en la experiencia y en y en la jerarquía de algunos futbolistas. A veces, a veces siento que es importante no probar, porque al final no es probar, pero sí dar oportunidades a futbolistas que yo no sé qué más tiene que hacer Kevin Kelsi para estar en una convocatoria de la selección. No sé, la verdad. Siéndoles lo más sincero que puedo, no sé qué habrá pasado con Kevin Kelsi, pero no entiendo. Futbolísticamente, no hay razón por la que Kevin Kelsi hoy no esté en la convocatoria, porque no hay para mí Kevin Kelsi es el tercer delantero en la selección nacional de Venezuela. Entonces, Alejandro Márquez del Estoril Praia del fútbol de Portugal, Salomón Rondón de River Plate, Joseph Martínez del Inter de Miami y Sergio Córdoba del Vancouver White Cups de la MLS son los que completan la convocatoria de la selección nacional de Venezuela. Bonita, ¿no? ¿Quieres ganarte esta camiseta, la oficial del conjunto River Plate y de José Salomón Rondón? Solamente tienes que activar la campanita, suscribirte al canal y darle like a este contenido, además seguir los pasos que están en la descripción de este video. Se informe de la plataforma que te pone a ganar.